Este martes, a través de su cuenta de Twitter, la diputada local de Morena, Sandra Lilia Maya Rosales, informó que tras presentar síntomas de gripe y realizarse la prueba correspondiente, dio positivo al COVID-19. Al respecto, el secretario general del Congreso del Estado, Gerardo Bonilla Saucedo, confirmó que no se trata del único contagio activo, pues tienen reporte de tres casos. Tenemos hasta el momento tres casos, son incluyendo la diputada y dos de servicios generales. Los dos de servicios generales ya están aislados desde la semana pasada. Están con síntomas leves, afortunadamente, y hoy del anuncio de la diputada también tiene síntomas leves. El Congreso del Estado, ahorita estamos activando otra vez los protocolos como si estuviéramos en un semáforo naranja. Vamos a reducir otra vez el ingreso de personas, vamos a reducir el personal, estamos chequeando otra vez persona por persona del personal a ver si tienen algún síntoma, alguna cosa para tomar las medidas apropiadas. Obviamente con el anuncio de la diputada, todo el mundo vamos a tener que hacernos las pruebas correspondientes otra vez para tener la seguridad de que está todo el personal en correcta, bueno, sanos bajos, básicamente. El sector vulnerable de trabajadores del Congreso no ha vuelto, sigue trabajando desde casa. Ellos sí los hemos mantenido todavía por la misma situación, laborando desde casa. Sí, yo creo que vamos a reactivar otra vez. Hemos estado en semipresenciales y virtuales. Yo creo que reactivaremos otra vez la virtual, completamente, básicamente. Pero ves platicando con los diputados, el trabajo seguirá normalmente en las sesiones, aunque sea de manera virtual.